El discurso magistral de un pasado de conflicto hasta un futuro de paz, dirigido por su excelencia Dr. Michael D. Higgins, Presidente de Irlanda. Este evento está enmarcado en las actividades académicas programadas para la celebración del sesquicentenario de la Universidad Nacional de Colombia, patrimonio de todos los colombianos. Les agradecemos apagar sus teléfonos celulares. Este evento ha sido organizado conjuntamente por la Embajada de Irlanda en México y la Rectoría de la Universidad Nacional de Colombia. El evento está siendo transmitido por teleconferencia a las diferentes sedes de la Universidad Nacional de Colombia en Medellín, Manizales, Palmira, Orinoquía, Caribe y Leticia. A continuación, damos lectura al orden del día. Primero, presentación de los participantes. Segundo, saludo de bienvenida por parte del profesor Ignacio Mantilla Prada, señor rector de la Universidad Nacional de Colombia. Tercero, discurso magistral a cargo del presidente Dr. Michael D. Higgins, de un pasado de conflicto hasta un futuro de paz. Cuarto, sesión de preguntas moderado por el profesor Alejo Vargas Velázquez de la Universidad Nacional de Colombia. Quinto, entrega de reconocimiento a su excelencia, Dr. Michael D. Higgins, por parte del profesor Ignacio Mantilla Prada, rector de la Universidad Nacional de Colombia. Sexto, firma de convenios entre instituciones de Irlanda e instituciones colombianas. Séptimo, cierre del evento académico. A continuación, invitamos a que nos acompañen en el escenario a su excelencia, Dr. Michael D. Higgins, presidente de Irlanda. Al profesor Ignacio Mantilla Prada, señor rector de la Universidad Nacional de Colombia. Y al profesor Alejo Vargas Velázquez, profesor de la Facultad de Derecho. Ciencias Políticas y Sociales y director del Centro de Pensamiento y Seguimiento al Diálogo de Paz de la Universidad Nacional de Colombia. Damos inicio a este acto de inauguración con las palabras de bienvenida del profesor Ignacio Mantilla Prada, señor rector de la Universidad Nacional de Colombia. Señor presidente de Irlanda, Michael D. Higgins, profesor Alejo Vargas, directivos, profesores, estudiantes, invitados especiales, comunidad irlandesa y demás miembros de la comunidad universitaria, señoras y señores. Es muy grato para mí recibirles en la Universidad Nacional de Colombia para presenciar el discurso magistral del presidente de Irlanda, Michael D. Higgins, titulado, De un pasado de conflicto hasta un futuro de paz. Este evento se realiza gracias a ese esfuerzo conjunto entre las embajadas de Irlanda en México y la Universidad Nacional de Colombia. Irlanda fue durante mucho tiempo el escenario de álgidas tensiones entre católicos y protestantes que condujeron a un intenso conflicto a partir del año de 1968. Como es bien conocido, la confrontación se prolongaría durante casi tres décadas, culminando el Viernes Santo de 1998. Ese año, el Acuerdo de Belfast fue sometido a referendo, tanto en Irlanda del Norte como en la República de Irlanda, siendo aprobado por ambas poblaciones. El proceso de paz que vivió Irlanda es un antecedente de innegable importancia para el reciente proceso de paz colombiano, al que ha servido como fuente de inspiración. No me cabe la menor duda que el ejemplo irlandés seguirá revistiendo esta importancia en los años venideros en los que Colombia enfrenta el reto de implementar el acuerdo alcanzado con las FARC. La educación e investigación para la paz son dos de las áreas en las que más podemos aprender de este país, amigo. La República de Irlanda ha hecho importantes aportes a la reconciliación y a la paz duradera por medio de la transformación cultural en la cual la educación ha jugado un papel esencial. Irlanda ha creado institutos de paz de altísimo reconocimiento internacional que han ayudado a implementar métodos pedagógicos que enseñan el valor de la tolerancia como la expresión más clara del respeto por los demás. La educación, esa educación para la paz ha trascendido las paredes de las instituciones de educación superior, acercándose a otras instituciones insospechadas como las cárceles. Los irlandeses han asumido con firmeza, con entrega y aceptación la paz. Hoy tenemos el honor de escuchar al sociólogo Michael de Higgins, presidente de Irlanda desde 2011, quien nos contará cómo su nación ha labrado el camino para alcanzar la paz. Tengo la certeza de que sus palabras nos dejarán valiosas lecciones para la construcción de la paz duradera que tanto anhelamos en Colombia. Para la Universidad Nacional de Colombia, la Universidad del Estado colombiano y patrimonio de todos los colombianos, es de gran importancia generar acercamientos con países amigos que comparten nuestro interés por mejorar la educación y encauzarla hacia la construcción de la paz. Por esta razón, hoy, con la firmeza del acuerdo de cooperación entre la Universidad Nacional de Colombia y la University College Cork Irland, queremos fortalecer con hechos concretos los lazos de cooperación con este país amigo. Sea este un llamado para recibir y aprender de todas las buenas prácticas de Irlanda, para que la Universidad Nacional de Colombia sea el centro de pensamiento y reflexión sobre el país que queremos, el que estamos construyendo y que permita así consolidar y mantener la paz que por tanto tiempo hemos buscado. Estamos seguros de que con el apoyo de su gobierno y nuestros nuevos socios universitarios podremos crear más oportunidades para que nuestra comunidad académica tenga un mayor contacto con los procesos de formación, investigación e innovación que tienen lugar en Irlanda. Reitero mi agradecimiento a la Embajada de Irlanda en México y al gobierno de Irlanda por haber elegido nuestra institución como sede de la conferencia del presidente D. Higgins, brindando así una extraordinaria oportunidad de intercambio académico y cultural a nuestra comunidad universitaria. Estoy seguro que esta conferencia permitirá entonces estrechar los lazos de amistad y cooperación entre nuestros países. Muchas gracias por su asistencia y bienvenido siempre a esta Subuniversidad Nacional de Colombia, presidente D. Higgins. Muchas gracias, señor rector. Continuamos ahora con la intervención de su excelencia, doctor Michael D. Higgins, presidente de Irlanda. Su excelencia, tiene usted la palabra. El presidente está hablando de Irlanda. El presidente está hablando de Irlanda. Distinguidos invitados, damas y caballeros, ayer, mientras volvía de una de las zonas veredales en Anorí, estaba haciendo una reflexión acerca del sentimiento, la noción o la música del corazón que produce un instinto entre protagonistas que reconoce un sentido inquebrantable compartido de la importancia de la dignidad humana del otro, ya sea quien vence o quien ha sido derrotado en el conflicto, ya sea desde la perspectiva de quien gana o quien pierde. Y sí sigo convencido de que los poetas tienen una ventaja al intentar esa tarea. Y uno de nuestros más grandes poetas de Irlanda del Norte, Michael Langley, nos dio un poema para registrar sus sentimientos sobre la ocasión de un cese del fuego que se declaró en nuestro conflicto en Irlanda del Norte. Este historial es uno que abraza la historia y la tradición de nuestro vecino y también de nosotros mismos en la isla de Irlanda. Y así, él se hizo muy consciente de los asesinatos y las heridas que se estaban dando de manera muy cercana a él y a su comunidad. Una de ellas casi estuvo en su puerta. Las palabras del poema Cese al Fuego, Cese al Fuego, Cese al Fuego, de Michael Langley, que se escribió en 1994 y se publicó en 1998, se me ocurre muy a menudo cuando doy un discurso en proximidad de eventos de conflicto y se ha hecho referencia a la inmensidad del sacrificio que se exige en el llamado a recordar, el dolor inevitable que se recuerda y también la profunda humanidad que se revela en los gestos de respeto y en el tiempo que nos permite también generar sentidos de perdón. Así que permítame iniciar mi discurso esta mañana con el poema de Michael Langley, Cese al Fuego. Recuerda a su propio padre y está conmovido hasta el llanto. Aquiles le cogió de la mano y empujó al viejo rey suavemente lejos. Pero Priem ha currucado sus pies, llorando con él hasta que su tristeza llenó el pabellón. Tomó el cadáver de Héctor y con sus propias manos Aquiles se aseguró de que fuera lavado. Y por el amor del viejo rey, colocado con el uniforme, listo para que Priem lo llevara envuelto como un regalo a su hogar en Troya al amanecer. Después de que hubieran comido juntos, les agrodó a los dos mirarse en su respectiva belleza como lo hacían sus amantes. Aquiles, construido como un dios y Priamo, que todavía estaba hermoso y lleno de conversación que antes había suspirado. Me arrodillo y hago aquello que se debe hacer. Beso la mano de Aquiles, el asesino de mi hijo. Y me perdonan en español, la tradición fue de Antonio Linares Familiar, que dice así. Recuerda a su propio padre conmovido hasta el llanto. Aquiles le cogió de la mano y empucó al viejo rey, suavemente lejos, pero Priamo, acorregado a sus pies llorando con el hasta que su tristeza llenó el pabellón. Tomando el cadáver de Héctor, con sus propias manos, Aquiles se aseguró de que fuera lavado y por el amor del viejo rey, colocado con el uniforme, listo para que Priamo lo llevara envuelto como un regalo a su hogar en Troya al amanecer. Después de que hubieran comido juntos, les agrado a los dos contemplar su respectiva belleza, como podrían hacer los amantes. Aquiles construido como un dios, prianto de vida hermosa y lleno de conversación que antes había suspirado. Me arrodillo y hago lo que debe hacerse. Beso la mano de Quiles, el sasenino de México. Me da mucho gusto estar aquí el día de hoy y pensar en estas palabras, en este momento tan significativo, un momento en el cual estamos haciendo la primera visita de un presidente irlandés en oficio a un país en el cual Colombia e Irlanda han tenido relaciones diplomáticas desde 1999, que también hemos tenido conexiones de mucha mayor tradición. Y el establecimiento de relaciones diplomáticas formales entre nuestros dos países en 1999 ha hecho mucho para promover la amistad recíproca entre los irlandeses y los colombianos. Nuestras relaciones se han ampliado y se han profundizado a través de una cooperación productiva y mutuamente beneficiosa. Y a medida que avanzamos también en los intercambios académicos y culturales, pero específicamente, como lo ha dicho el rector, con la cooperación y nuestro compromiso con el proceso de paz colombiano que se ha intensificado en tiempos recientes y con el cual seguimos comprometidos hacia el futuro. También ha habido una historia cultural de conexión, precisamente, como lo decía yo, entre Irlanda y Colombia, y se alimenta de nuestras relaciones diplomáticas formales. Aunque la geografía, la escala y nuestros viajes históricos sean tan diferentes de diferentes maneras, hay aspectos significativos de la experiencia colectiva de los irlandeses y los colombianos que dan continuidad. Por ejemplo, la lucha por la posesión de la tierra y la independencia fue incluso que nosotros nos encontrábamos presentes en las luchas por las tierras en el siglo XVIII y XIX. Incluso ahora, la tierra es una estructura importante para la visión de vida de calidad en Colombia. El avance desde una sociedad de pequeños latifundistas a una economía rural está influida por la migración en las últimas décadas, también por la urbanización. Así vemos que la tierra es la fuente de cambios profundos, también en Colombia como en Irlanda. Y también, como un país antiguo europeo, uno que nunca ha tenido colonias, nosotros siempre hemos reconocido la importancia global de las civilizaciones antiguas de este continente, civilizaciones que llegaron a tal punto de sofisticación y simetría con la naturaleza y la agricultura antes del contacto y la degradación de las grandes colonizaciones con su extracción insaciable de minerales. Luego, obviamente, como un contexto en el siglo XVIII, una generación de católicos irlandeses exilados y sus hijos que se les había negado una oportunidad política y económica en su propia tierra y que estaban buscando una vida en el comercio, en la vida militar y en la administración. Pero en todo esto en España y en todas las colonias españolas, así que en ese momento de la vida católica empezaron a mirar hacia Latinoamérica y los hijos y nietos de estos inmigrantes empezaron a convertirse en figuras claves en el desarrollo político de Latinoamérica. Los irlandeses en Colombia empezaron a ser prominentes cuando casi 2.000 voluntarios irlandeses vinieron aquí a los inicios del siglo XIX con el fin de luchar en el ejército patriota que comandaba Simón Bolívar. Dos de las más celebradas figuras, Francis O'Connor y Daniel Florence O'Leary, servieron con distinción durante esas campañas que transformaron Colombia de una colonia española a una república independiente. O'Connor y O'Leary después escribieron unas memorias que se volvieron fuentes importantes para los historiadores que buscaban información sobre el periodo de revolución. O'Leary, quien fue nombrado el lugarteniente de Bolívar después de la batalla de Boyacá, escribió un recuento monumental de 32 volúmenes de las guerras de independencia, el cual se publicó entre 1879 y 1888, en una época en la cual las guerras de tierra estaban llegando a su periodo más intensivo en Irlanda. Las memorias del general O'Leary se utilizó por parte del premio Nobel Gabriel García Márquez para su recuento ficcionalizado de los últimos días de Bolívar, el general en su laberinto. La última vez, como le estaba contando al rector, la última vez que visité Colombia en 2010, fue haciendo parte de una delegación de parlamentarios irlandeses que facilitaba la ONG Trocaire. Y nosotros, los parlamentarios irlandeses, tratábamos de entender la realidad del conflicto armado colombiano en el campo, así como su efecto sobre las comunidades, con el fin de informar a los irlandeses y a la Unión Europea acerca de la gravedad de la situación de derechos humanos y situación humanitaria. Entonces, tratábamos de entender desde las perspectivas de los colombianos que entrevistábamos y que se nos acercaban en diferentes circunstancias, entender esas raíces principales del conflicto armado y qué posibilidades habría para hacer un alcance de la paz, la extensión de la pobreza y la desigualdad y los vínculos entre el desplazamiento forzado, la toma ilegal de tierras, para entenderlos, y el conflicto también en términos de los recursos naturales y cómo se podrían desarrollar, bajo cuáles condiciones y para el beneficio de quiénes. Y teníamos, obviamente, una responsabilidad muy grande con la protección de aquello que es de los demás. Así que en nuestra visita también esperábamos aumentar nuestra propia conciencia y la conciencia internacional sobre la situación de las víctimas y sus campañas por acceso a la verdad, justicia y reparación. También nos dio mucho gusto expresar apoyo y solidaridad con las organizaciones que estaban trabajando con un gran nivel de valentía en el campo, incluyendo la iglesia y las comunidades con quienes estaban trabajando en su lucha por la defensa de los derechos humanos y su búsqueda por una negociación para solucionar el conflicto armado. Aprovechamos la oportunidad para hablar con las autoridades colombianas a nombre de las víctimas del conflicto armado, quienes nos habían pedido precisamente que generáramos conciencia sobre ciertos temas. Esto es altamente importante, ya que a nombre de las víctimas tuvimos 36 reuniones con diferentes organizaciones e instituciones, incluyendo el gobierno y el vicepresidente. Visitamos comunidades en las regiones de Buenaventura, donde tuvimos la oportunidad de escuchar historias muy tristes, muy inquietantes, específicamente de parte de las familias afrocolombianas, de aquellos quienes habían desaparecido o estaban viviendo bajo niveles graves de amenaza y también unos recuentos perturbadores de maltrato y desplazamiento. Estas historias no solo hablaban de los eventos, de lo que eran las épocas recientes en esos momentos, incluyendo también la repulsión de las familias por la práctica de los falsos positivos, en los cuales las autoridades disfrazaban los cuerpos sin vida de los que ejecutaban en uniformes de guerrillas, no solo así ejecutando a una persona, sino faltándole respecto a una, a un cuerpo, y descreditando a una familia en su comunidad también. Ahí teníamos la relevancia del poema de Michael Longley, que la va de las realidades también, a través de las generaciones de conflicto y en un país estructurado en profundas desigualdades. Nos decían en la época los académicos que esta nación tiene 0% de terratenientes que tienen 61% de la tierra rural y también nosotros identificamos una circunstancia similar. De hecho, el 1% de la gente también es el dueño del 58% de la propiedad urbana. Estos son temas entonces de la centralidad de los conflictos de tierra que resuenan con nosotros los irlandeses porque la tierra se encuentra al centro de las peores atrocidades y los peores actos de violencia de confrontación en los siglos XVIII y XIX incluso hasta nuestra independencia e incluso después de la independencia de Irlanda. A pesar de los numerosos retos en esa época, en el año 2010, en nuestra visita, las dificultades que estas comunidades vivían me impresionó a las iniciativas que tienen las diferentes organizaciones de sociedad civil, grupos religiosos, ONGs, sindicatos, defensores de derechos humanos y todos estos miembros estaban buscando precisamente que hubiera un acompañamiento para buscar paz y justicia y dar un acompañamiento precisamente humanitario a los que han sufrido esta consecuencia. Publicamos este reporte y en la época llamamos un compromiso de Irlanda y de la Unión Europea mayor y el nombramiento de un representante especial para la paz en Colombia por parte de la Unión Europea. ha habido un cambio muy significativo hace unos 6, 7 años desde que estuve aquí. La paz que en la época parecía estar lejos de alcance, ahora está al alcance de las manos de Colombia y merece apoyo de parte de Colombia y la comunidad global. Desde la perspectiva de un externo, el conflicto parecía absolutamente fuera de solución por muchas décadas. Sus raíces eran tan profundas y el dolor del país era tan intenso que uno se preguntaba si alguna vez sería posible tener un nuevo espíritu ya que teníamos el dolor de 2,220 mil personas asesinadas, 6.4 millones de personas desplazadas, más de 11 mil personas que habían sido mutiladas o asesinadas por minas explosivas, 7 millones en la unidad de víctimas del gobierno. ¿Qué montaña la que teníamos al frente de nosotros parecía? Y en mi propio país sucedía lo mismo. La esperanza y el deseo de un mejor futuro se ejercitaron y prevalecieron. Y en Irlanda entendemos la dificultad y las decisiones difíciles y dolorosas que implica la paz y la reconciliación. Y también entendemos y estuvimos gratos en esa época por el apoyo que nos llegó de los amigos en las coyunturas críticas en el camino hacia la paz. Y parecía que el protagonismo no podía estar todo en el mismo lugar. La atención internacional fue invariable y por esta razón entonces los irlandeses ofrecieron apoyar a Colombia en su propio camino, en su lucha hacia la paz y el futuro. Y reconocimos las diferencias, obviamente, en nuestros dos procesos. Los conflictos son diferentes, tienen elementos únicos, pero creemos que podemos hacer una contribución poniendo a su disposición nuestra propia experiencia de construcción de paz de los últimos años y más. Y sé que muchos grupos e individuos han estado viajando entre Colombia e Irlanda en los últimos meses. Y no solo eso, sino también durante varios periodos para discutirles lecciones y paralelos entre nuestros diferentes procesos. Y también queremos seguir apoyando este apoyo que tenemos en este sentido. Y también necesitamos presentarles el fondo fiduciario que tenemos, que lo hemos establecido para ayudar a este proceso. Y es solamente uno de los elementos del gran apoyo que ha dado la Unión Europea a diferentes proyectos sobre Colombia con cientos de millones de euros en fondos. Y Irlanda también se ubica en el centro de ese apoyo durante muchos años. Y lo digo con seguridad, seguimos ayudando a la Unión Europea y también este acuerdo que tiene una dimensión profunda de ayuda humanitaria. que es mi amigo y anterior colega, Eamon Gilmore, el anterior ministro principal y ministro de Asuntos Exteriores, que hoy es el enviado especial para el proceso de paz en Colombia, va a seguir jugando un papel importante en la representación de la amistad de los Estados miembros de Europa hacia la gente de este país. Y en Irlanda estamos orgullosos de esta contribución. Y como les decía esta mañana, con todos los representantes del Congreso que he conocido, se reconoce esta contribución. Nosotros, los irlandeses, tenemos un compromiso profundo a los derechos humanos. Y esto ha estado en el centro de nuestra política exterior durante décadas. A través de Irish Aid, nuestro programa de cooperación de desarrollo al exterior, y también nuestras relaciones bilaterales y multilaterales, para liderar consistentemente la causa de los derechos humanos a nombre de sus defensores. También hemos introducido iniciativas en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, por ejemplo, para la protección de los defensores de derechos humanos. Nuestro compromiso en Colombia es una reflexión precisamente de esto. Y es por estas razones que nuestra relación con el despacho del Alto Comisionado para Derechos Humanos se encuentra el centro de la actividad de Irlanda aquí en Colombia. Nos da mucho gusto decir que los hemos apoyado financieramente para su trabajo con los defensores de derechos humanos y las víctimas en la provincia de Nariño, también en términos de aprender lecciones por parte del proceso de paz en Irlanda del Norte. Similarmente, apoyamos las ONGs como Christian Aid con significantes cantidades de financiación para apoyar la sociedad civil colombiana sobre temas de derechos humanos. Una vez más, pueden estar seguros de que damos un apoyo continuo en estas áreas. Y el nuestro no va a ser solamente un esfuerzo que va a durar poco, sino que se va a llevar al proceso de implementación también. Y como todos los procesos, el de Colombia ha tenido sus dificultades únicas. El presidente Santos, dando su discurso del Nobel, habló acerca de la vida en sí, como la paz es un proceso que tiene muchas sorpresas. Y yo creo que ahí tenemos un reconocimiento muy importante de la importancia de la flexibilidad. Y habiendo vivido tantas dificultades en el proceso de paz desde los 70, Irlanda entiende muy bien que estos temas no se resuelven de la noche a la mañana a través de un proceso lineal sencillo. Pero también entendemos la importancia de todos los actores porque necesitan continuar comprometidos ya que el último premio de la paz va a valer la pena todos los esfuerzos. Y después del anuncio de los resultados del plebiscito del 3 de octubre de 2016 en Colombia, en Irlanda, nos dio una certeza de saber que las negociaciones se iniciaron para revisar esos acuerdos. Y se hizo un texto que se revisó y aprobó en el Congreso al inicio de noviembre. Así que en la noche del resultado de los plebiscitos, el presidente Santos salió al aire diciendo que aceptaba los resultados y que reafirmaba su intención para seguir trabajando por la paz. Llamó al diálogo nacional e invitó a los que se oponían al proceso a participar de manera constructiva en el diálogo. En Irlanda hemos hecho lo mismo, hemos vivido las mismas circunstancias en nuestro proceso de paz. La intensidad y positividad con la cual ambos lados se han comprometido con todas las dificultades que se han tenido que encarar en el camino, en nuestro caso se iban resolviendo con nueva determinación para construir una paz duradera. Y lo digo una vez más, la flexibilidad es la amiga del éxito en una negociación. Sin embargo, nadie subestima la escala de los retos que quedan en relación con la implementación del nuevo acuerdo incluyendo el marco de justicia transicional, el desarmamento, el establecimiento de un ambiente seguro para todos los ciudadanos colombianos y es importante decir que Irlanda sigue disponible para apoyar a la gente de Colombia en cualquier forma en la cual podamos para lograr la meta de la paz en este país. Yo creo que al hacer esto lo hacemos no solo con palabras sino también con políticas que se hayan negociado y así tenemos la voluntad conjunta para discutir y construir los nuevos métodos de economía global que ahora nos ponen nuevos retos en términos de un desarrollo sostenible y cambio climático y esto es necesario incluyendo también el comercio el intercambio de capacidades en todos los aspectos de educación incluida la ciencia y la tecnología todas estas son necesarias y en conjunto necesitamos lograr esa respuesta como lo decía este es un reto global para el cambio climático desarrollo sostenible que necesita un cambio también a nivel práctico en la época de la crisis humanitaria a nivel global creo que hay mucho que puede aprender el mundo del proceso de paz de Colombia los temas que están bajo discusión en este país los temas de desplazamiento desarmamiento reconciliación post-conflicto son temas que tienen importancia para las comunidades no solo en todo este continente sino en todo el resto del mundo así como Colombia más de 200 acuerdos de paz se han logrado a nivel internacional en los años desde el cual empezó el conflicto en Colombia y si bien tenemos que tener cuidado para no hacer una comparación simplista entre diferentes regiones y sus conflictos en particular no hay duda de que los procesos de paz de las diferentes regiones nos pueden dar unas guías importantes para las relaciones del conflicto en diferentes contextos de hecho nos conmovió en Irlanda escuchar al presidente Santos hablar en la noche histórica de la firma del acuerdo acerca de la lucha del gobierno de las FARC para lograr la paz y la reconciliación que les inspiraba la experiencia de Irlanda las naciones y las regiones de todo el mundo pueden aprender mucho del compartir sus experiencias tanto las experiencias fallidas y las experiencias que han tenido más éxito para terminar un conflicto de manera permanente y todos los países y conflictos son diferentes pero los retos y obstáculos que tienen que encarar los que diseñan las soluciones son similares y así es muy importante también lo que hemos aprendido de parte de todos estos recursos para promover la verdad y el perdón hay mucho que se puede aprender precisamente verdad perdón y reconciliación después de largos periodos de conflicto amargo y así aunque todos los procesos de paz hayan podido aprender de sus procesos anteriores solamente se tendrá éxito y respondrán solamente a los retos particulares de su propio contexto historia y situación las negociaciones de paz nos han dado lecciones de procesos de paz exitosos incluyendo los que se dieron en Irlanda del norte y en Sudáfrica y procesos en los cuales no tuvieron resultado exitoso pero también evaluando fracasos de sus propios intentos anteriores para negociar un acuerdo de paz déjeme entonces expresar mi admisión inequívoca para todos los que han jugado un papel en la negociación de este momento de esperanza extraordinario de este momento de posibilidad para Colombia al cual ustedes han llegado y en sus logros para crear un entendimiento mutuo a partir de la devastación que traje que traje un conflicto amargo ha sido una lucha difícil larga que necesita un espíritu de generosidad una voluntad de crear sólidas bases para un mundo futuro y el apoyo para la emancipación del conflicto también necesita que las partes del conflicto tengan la capacidad de mirar más allá de sus incompatibilidades y reemplazar la batalla armada con los intentos de avanzar en un espíritu de paz y reconciliación también ha sido un reto en el cual ha exigido el desarrollo de nuevas soluciones innovativas por ejemplo el proceso de paz de Colombia está lleno de innovación que ha llevado al proceso de Colombia a convertirse a un ejemplo admirado a nivel global de cómo negociar un camino a soluciones sostenibles con un conflicto que parecía no terminar la paz duradera nunca se va a lograr si ignoramos fallamos o negamos las causas subyacentes del conflicto y ese es un proceso que llama que necesita un compromiso honesto con el pasado el escritor colombiano William Ospina ha hablado acerca de la importancia crítica de que todos los escritores traten de entender los eventos del pasado en Colombia con el fin de capturarlos de manera memorable muchas narraciones y muchos testimonios lo más importante será que todos tratemos de convertir en algo asimilable que ha sido solamente tragedia dolor y asombro hay muchos relatos muchas narraciones y muchos testimonios lo más importante será que todos tratemos de convertir en algo asimilable y memoria aquello que ha sido solamente tragedia y dolor y asombro esta es la parte última de mi documento desde una multidad de eventos personales trágicos y comunales un llamado colectivo a la memoria no debe afectar ninguna forma de amnesia falsa o de acomodación de conveniencia yo creo que sería casi inmoral hacer una tarea que no sea ética esa es una tarea que nos debe capacitar no incapacitar y tenemos que recordar todos nuestros eventos para que se incorporen de manera positiva para capacitar nuevas posibilidades hacia el futuro y así podemos acercarnos con un papel emancipatorio al conflicto y esto es algo que tenemos que recordar no podemos revivir un evento no podemos traer de vuelta a una persona que ha muerto asesinada no podemos restaurar una construcción así que es una consecuencia ética inescapable al acto de hacer memoria tanto a nivel personal desde un nivel de nuevas posibilidades hasta la construcción de memoria colectiva y el compromiso con el pasado no es una tarea sencilla pero también es una tarea que nos muestra una negociación compleja de diferentes emociones por parte de quienes han sido afectados por un conflicto como recordamos como perdonamos como olvidamos eso es una tarea meramente académica como pregunta por ejemplo la escritora Hannah Arendt ha hablado de esto pero desde la formulación de soluciones hasta el reto de vivir la paz como podemos vivir en conjunto así que nos aseguramos de poder recordar que podamos luchar para dejar de lado lo que nos hace diferentes y que se necesita si tenemos que ponernos en los zapatos ajenos para tener mayor empatía estas son preguntas cuyas respuestas son fundamentales no por razones académicas solamente sino para el logro de la paz y una reconciliación verdadera de la sociedad toda la sociedad emerge de un conflicto tratando de dejar ese legado que viene desde el pasado tratando de vivir lo que se puede recordar tratando de rememorar aquello que incluso puede ser doloroso con el fin de entender que esto nos puede ayudar a llevar a perdón y a liberar a las personas del dolor pasado así que lo que se sugiere es siempre que se recuerde y que el recuerdo no nos incapacite de las posibilidades del presente o del futuro y así el anuncio en 2014 en junio de los diferentes lados del conflicto colombiano que lograban una declaración de principios que marcaban un compromiso para garantizar los derechos de las víctimas a la verdad y a la justicia total eso fue un momento histórico así como el acuerdo en Havana de la jurisdicción especial para la paz por la primera vez las víctimas del conflicto armado tuvieron la oportunidad de hablar tanto con las FARC como con el gobierno y escucharon en detalle ellos las experiencias de estas víctimas y el deseo principal de las víctimas de todas las partes para obtener verdad y clarificación acerca de lo que había pasado y quién iba a tomar responsabilidad por aquello que había sucedido también fue la primera vez que se intentó formular una arquitectura de justicia transicional y no fue sencillo pero fue un intento que respondía directamente al derecho de las víctimas a la clarificación de la verdad así como la articulación de principios de una metodología basada en los derechos reparación y sobre todo la garantía de no repetición la decisión de escuchar los testimonios de 60 víctimas de violaciones de derechos humanos fue tan significativo como sin precedentes y como esas víctimas así como ellas hablaron estas víctimas en Colombia que hablaban de los diferentes niveles de sufrimiento que habían tenido que encarar también estaban hablando al mundo acerca de la necesidad de poner las víctimas de todos los conflictos en el centro de las negociaciones que se necesita escuchar y garantizar de que las historias de estas personas no se escuchen con indiferencia o falta de creencia el proceso de paz en Colombia puso en evidencia una brecha importante en todos los procesos de negociación que se tiene cuando no se pone en la primera línea los derechos de las víctimas Colombia entonces le ha mostrado todo el mundo que no puede haber una dicotomía oscura entre la justicia y la paz que tiene que haber una comprensión de las relaciones mutuas entre ambos objetivos si la paz va a durar tenemos que analizar un conflicto que va terminando y a garantizar que esas causas principales se solucionen y también se le garantice el derecho a la verdad a las víctimas así que yo creo que esas estructuras perpetúan injusticias intergeneracionales todos los que son fuente de pobreza deben encontrar un reconocimiento de que la pobreza se deriva de la desigualdad y nunca se la debe analizar como una cultura de clases o de un grupo que se basa en diferencias étnicas o lingüísticas en la historia irlandesa hemos vivido esa experiencia nosotros tampoco podemos olvidar que el testimonio de los testigos de primera mano y sobrevivientes del conflicto es lo que le permite a nuevas generaciones entender la verdad de lo que ha sucedido y les capacita como una cultura antigua con esa canasta de oscuridad sin perder la capacidad de llenar la canasta de vida en sus propios tiempos de hecho la importancia del acceso a la verdad fue un clave un asunto clave que mostraron las víctimas en el proceso de negociación y con toda la razón ejercieron su derecho a dicha verdad y declarar la importancia en el logro de un verdadero perdón y una capacidad de avanzar en un espíritu de esperanza al negociar la paz tenemos que entender que la verdadera reconciliación exige mucho más que un acuerdo político que tiene que trabajarse en las experiencias vividas de aquellos que han sido afectados por el conflicto y que están considerando o que están viviendo un proceso de cambio la reconciliación después de incluso 20 años de nuestro acuerdo del viernes santo todavía tenemos este reto en vivo así que volviendo al poema de mi amigo Michael Langley la reconciliación es una parte esencial de toda paz sostenible incluye el reconocimiento de que los dolores del pasado no pueden y nunca se deben olvidar pero que también tenemos que reconocer que el futuro está vivo lleno de posibilidades que no han nacido y así se dice en mi idioma antiguo que obviamente quiere decir que ninguna versión de los conflictos pasados nos deben precluir y nunca se debe disolver un pasado pero se debe utilizar como un acto de imaginación y creatividad para evitar esa memoria trágica y no dejar que esa memoria vuelva a vivirse en el futuro el acto del perdón sin embargo no es sencillo y hay que amar de manera ilimitada yo creo que exige un alto nivel de generosidad de visión capaz de trascender la venganza o la amargura para lograr una discusión verdaderamente reconciliada por ejemplo con esta pregunta una persona que busca perdonar si esa persona está logrando el reconocimiento debería entonces lograr ese perdón de manera auténtica en ese sentido es importante entender lo que dicen nuestros filósofos lo que llaman nuestros filósofos un perdón verdadero y yo creo entonces que se necesita una relación desigual también porque esa es una nueva forma de igualdad sin embargo se necesitan dos dos personas que puedan darle balance equilibrio valor así como se puede lograr en una relación entre Aquiles y Príamo y luego así si se va a lograr el perdón y ese perdón puede llevar a la amistad pero déjeme entonces sugerir algo más que en el consejo que le daba por ejemplo Aristóteles a Nicómaco le sugería que las exigencias de los actos de amistad hacían que fuera más fuerte incluso que la ética de justicia porque los primeros son incalculables la ética de la amistad y la segunda la ética de justicia puede ser calculable así que esto es un reflejo exitoso de los procesos que nos inspiran desde la comunidad internacional para darle apoyo al proceso de paz el cual fue tan fuerte en los años del número más alto de víctimas pero así incluso se ha aceptado la necesidad de una arquitectura de justicia transicional balanceada con el fin de tener un compromiso a la verdad y garantía de no repetición y esto ha dado una reducción significativa así que este proceso se recomienda por sus estructuras a nivel mundial pero también en una discusión que ha traído nuevo vigor a la escena mundial acerca de los temas de paz y justicia en el mundo y eso es un proceso que nunca se va a alejar del análisis de las causas principales del conflicto incluyendo temas de pobreza pobreza de ingresos pobreza de tierra como lo hacen durante como sucede en muchos lugares del mundo pero también reforma de tierra desarrollo rural y también analizando la desigualdad que amenaza a todos los pueblos del mundo de hecho Colombia y su lucha de 50 años tan amarga nos ha dado unos costos de distribución de tierra desigual y así más de 6 millones de personas han sido desplazadas de sus tierras de sus casas lo cual crea un legado de desplazamiento interno muchos han sido obligados a escaparse para buscar refugio en otras partes como les decía este tema ha sido central también en nuestro país y lo entendemos entendemos importancia en Colombia y también en Latinoamérica en general de hecho durante mi visita parlamentaria del año 2010 se nos dio información acerca de lo que era la legislación que venía en el futuro desde esa época eso fue antes de que se iniciaran las negociaciones de paz pero el proceso del gobierno colombiano ya había iniciado el proceso complejo y vital de la reforma de tierras notablemente a través de la ley de restitución de tierra y víctimas de 2011 y así cuando se aprobó el acuerdo de paz en noviembre esto llega mucho más lejos es ambiguo y merece apoyo internacional pero también no habla solo de restitución de tierra sino también de reforma rural integral vitalmente de una transformación estructural de áreas rurales al hacer esto se busca no solamente corregir errores específicos y restaurarle a las víctimas del conflicto lo que les pertenece a ellos por derecho pero también buscar una renovación radical de todas las condiciones sociales y económicas en las cuales viven más de 11 millones de colombianos la meta como lo dice el acuerdo es abro comillas transformar la realidad de la vida rural con igualdad equidad y democracia cierro comillas también puede ser muy ambiciosos pero nunca se debe discutir como algo utópico es necesario y con ayudas se puede lograr también es lo que es necesario para los futuros colombianos pero también para todos nosotros en el planeta es el tipo de paso que necesitamos a medida que establecemos la tarea de crear nuevos modelos de conexión entre la ecología la economía y la ética para nuestro nuevo siglo y en América Latina hay un logro importante de esas simetrías al venir de Irlanda con nuestro un millón de tierra arable en la escala de la ambición del acuerdo colombiano con su compromiso de restitución y formalización de títulos de 10 millones de hectáreas en 12 años es muy impresionante lo que se vive es la visión no solamente de un proceso legal de reforma de tierra sino también una inversión sostenida social y económica en la tierra y en la gente con base en principios de equidad sostenibilidad protección ambiental y dignidad mi deseo como presidente de Irlanda es que los colombianos y sus externalidades les sirvan como contexto para lograr trabajar también con la ayuda de los socios internacionales y desde Irlanda les deseamos el éxito en darle vida a esta visión inspiradora para una Colombia futura en términos en términos de mecanismos la formación de una corte agricultural especial para que trabaje problemas de tierra nos puede dar un sistema transparente basado en el Estado de Derecho para tratar de manera integral y justa con todo lo que ha sucedido con el conflicto en Colombia y ese es un tema como les decía que sigue con nosotros hasta nuestro nuevo periodo de post-independencia y también podemos pensar en lo que dice nuestro conflicto es una actividad que nos ayuda a comprometernos con tropas de mantenimiento de la paz y estos cascos azules de las Naciones Unidas nos ayudan a mantener lados en conflicto alejados de hecho la prevención del conflicto es mucho más complejo que eso una misión de paz no es solo suficiente también hay que construir instituciones instituciones justas y transparentes que trabajen bajo un acceso que todos entiendan es importante ver el valor de ese trabajo que trabajan bajo reglas que todos puedan ejercer que todos puedan entender instituciones que viven los legados de diferentes historiales personales y colectivos así que el reto es inmenso para una reforma rural integral es algo que seguimos viviendo en Irlanda casi un siglo después de nuestra independencia y son sociedades vibrantes iguales y sostenibles económicamente pero eso no es fácil de nutrir y sostener en ninguna parte y el legado del conflicto tanto psicológico como físico hace un reto mayor en Colombia pero yo recuerdo que lo que lo que está haciendo la comunidad es ajustarse lo que deberían hacer ajustarse a algo que es la esencia de la modernidad eso ya ha cambiado esos antiguos modelos se han declarado obsoletos ahora tenemos nuevos retos como el cambio climático nuevos modelos en diferentes tierras en todo el mundo específicamente nos guía la responsabilidad ecológica y la ética y los derechos de aquellos que están trabajando en estas situaciones yo creo entonces que la visión que tenemos en este acuerdo es que no no podemos solamente trabajar por un pueblo sino también un sistema sostenible de producción y propiedad de tierra y yo creo entonces que las mujeres son las más importantes también en estos conflictos como en muchos otros porque las mujeres han sido afectadas de manera desproporcionada por las cinco décadas de conflicto armado en Colombia Flavia Panciera la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos reconocía que uno de los grupos más impactados por el conflicto armado en Colombia son las mujeres y lo dice así en vista de esto déjeme reemplazar esto aquí ya casi termino tranquilos en vista de esto pero también porque constituyen la mitad de la población es prioridad total incluir a las mujeres en los procesos de toma de decisiones escucharlas y tomar sus posiciones sobre la paz el desarrollo del país y las políticas públicas de derechos humanos así que es importante incluir a las mujeres porque desafortunadamente no pasa muy a menudo que las mujeres se les dé lugar y voz en la mesa de negociación en Colombia las mujeres tuvieron gran parte de la carga del conflicto como víctimas y también como participantes claves en la reconstrucción de comunidades destrozadas por las atrocidades de la guerra para que se haga un acuerdo sostenible su presencia en la mesa de negociaciones es crítica y el acuerdo de 2014 para crear una subcomisión de género retaba la exclusión histórica de mujeres de la construcción de la paz y fue clave para lograr un acuerdo final que establecía las bases para construir una nueva sociedad inclusiva que respetara las voces de todos los miembros también tenemos que reconocer y felicitar el establecimiento de una subcomisión de temas de indígenas y afrocolombianos la importancia de esta se queda en mi mente de parte por mi visita en Buenaventura 2010 creo que la subcomisión es única pero en su potencial también es una innovación importante que muchos van a tomar en procesos futuros felicito los esfuerzos de todas las organizaciones que tratan de empoderar las mujeres como agentes de cambio la experiencia de las mujeres en conflicto y en migración es especial como nos dicen las historias porque ellas interiorizan el dolor y la inseguridad de sus familiares y también digo que ha habido un deterioro en la condición de las mujeres porque hay violaciones violencia de género y son la base de conflictos recientes en nuestro planeta creo que entonces es que es muy importante no solo reconocer las capacidades únicas que traen las mujeres sino también que si son las que han sufrido de más entonces nuestros recursos tienen que ser un recurso de apoyo en el postconflicto para reconocer la presencia de las mujeres y esto lo reconoce también la convención 1325 de las Naciones Unidas así que es importante que reconozcamos las mujeres como integradoras de capacidades del proceso de paz en Colombia y deseamos su mejor resultado en paz en nuestro propio caso en Irlanda la memoria de nuestra lucha de paz logró un acuerdo importante en 1998 el cual fue un hito en la historia y la amistad profunda que ahora tenemos con nuestro vecino del Reino Unido es un logro del cual estamos muy orgullosos sigamos conscientes de todos modos de que todavía estamos en un camino que hay que recorrer que no hemos terminado nuestro proceso hasta que el destino de reconciliación creativa y duradera se haya logrado sería muy ingenuo pensar que la firma de un acuerdo de paz va a traer una sensación de violencia prejuicio o amargo odio de manera automática claro es un gran logro que significa la culminación de una discusión prolongada de una conversación de una negociación que ha sido difícil y dolorosa si es un momento crítico de transición y un momento histórico de cambio pero lo más importante es el inicio de una nueva fase en el viaje hacia una paz renovada sostenida y estable y esa distinción entre la terminación y la transformación es crítica es una distinción la cual los colombianos han reconocido y han tenido toda la dificultad y disposición para enfatizarla a través del proceso y entendiendo que la paz solamente hace parte de una realidad cuando trasciende las mesas de negociación y las páginas de acuerdos y tratados y se invita a habitar los espacios compartidos de una nación subrayar el acuerdo de paz colombiano es una comprensión fundamental de las causas y los impulsores del conflicto y el conocimiento claro de que estas causas se tienen que solucionar si el acuerdo va a ser exitoso para transformar las vidas cotidianas de la gente colombiana así que yo veo en este acuerdo el profundo acuerdo compromiso de los negociantes que se pasaron cuatro años escribiendo un texto muy complejo ambicioso e inteligente pero también una marca indeleble de los grupos de sociedad civil colombiana las organizaciones de mujeres las organizaciones que representan comunidades indígenas y afrocolombianas grupos de víctimas organizaciones de campesinos todos contribuyen no solo al acuerdo sino también a la arquitectura del proceso de negociación en sí que yo sepa este compromiso interativo con la sociedad civil con la negociación también es único y es único no solo en su contribución a lo que se considera parte de las negociaciones sino también cómo se consideró y como lo dije antes mi admiración particular por el establecimiento de las subcomisiones de género ha creado una base para las nuevas negociaciones de paz que vienen en todo el mundo el proceso de paz colombiano demuestra que la sociedad civil se debe considerar una parte integral de los procesos de negociación y el trabajo de Irlanda en el Consejo de Derechos Humanos incluye dicha perspectiva durante nuestro periodo 2013 a 2015 y también presentó una resolución del espacio de sociedad civil por la primera vez en la historia en el Consejo le dimos prioridad a este tema porque nosotros mismos hemos vivido la experiencia de cómo una sociedad vibrante y robusta puede transformar sociedades y culturas políticas y económicas y mi propia experiencia de más de 40 años como legislador senador ministro y ahora presidente he sido testigo de muchas de las transformaciones positivas en Irlanda y que tienen su origen en el activismo de la sociedad civil los ejemplos que incluyen también el proceso de paz en Irlanda del Norte la igualdad de hombres y mujeres total la protección de nuestro ambiente herencia cultural y también todos estos temas que los han ayudado nuestros amigos de la Unión Europea matrimonio igualitario y el avance de los derechos LGBT y también nuestra legislación anticorrupción y de transparencia Colombia también nos enseñó y le enseñó al mundo a través de su método que la estructura de un proceso de negociación crea un ambiente seguro y capacitante para la sociedad civil así como lo dijo la resolución de derechos humanos que esto es solamente un punto de inicio la real transformación se hace posible cuando nos sentamos en la mesa como iguales discutiendo arguyendo logrando consenso haciendo cambio en conjunto queridos amigos queridos amigos esta es la naturaleza de la cálida relación que existe entre nuestras dos naciones y sé que se puede profundizar y capacitar no solamente para recordar nuestro pasado como ya lo hice o nuestras vidas actuales sino también nos da una oportunidad de construir y compartir en conjunto un futuro rico en paz y prosperidad sostenible todos nosotros en Irlanda queremos ver una Irlanda como un puente para Colombia hacia la Unión Europea un puente que le contribuye a avanzar en el desarrollo de sus conexiones con la región europea y también le damos la oportunidad al mayor desarrollo de los vínculos entre nosotros para que Colombia pueda actuar como un puente con nosotros hacia Latinoamérica y que puedan venir muchos más irlandeses a su país y que Colombia pueden viajar también en números incluso mayores en Irlanda donde les damos la bienvenida y en este momento tan importante en la historia moderna quiero invitar a todos los colombianos que son nuestros amigos para darle nuestros deseos de una paz un futuro próspero e inclusivo en esta circunstancia nos da mucho gusto en Irlanda decirles que nosotros también bilateralmente y a través de la Unión Europea hemos hecho y seguiremos haciendo contribuciones a su proceso de paz les digo a los líderes globales y a las gentes de todo el mundo que aquí hay mucho que aprender de todo el proceso de reconciliación de Colombia y a medida que se inicia una nueva fase en Colombia en este proceso estoy seguro de que ustedes continuarán inspirando innovando y mostrándole al mundo todo lo que se puede lograr cuando la generosidad el cambio de mente y con valentía se logra lograr un proceso de paz Irlanda tiene un privilegio es privilegiado que nos hayan permitido compartir un espacio en su viaje de la oscuridad a la luz muchísimas gracias señor presidente muchas gracias por su intervención después de esta importante conferencia abrimos la sección de preguntas moderadas por el profesor Alejo Vargas Velásquez le damos la palabra al profesor Muchísimas gracias al señor presidente de Irlanda acabamos de asistir a una magistral conferencia donde sin duda como todos escuchamos no solo se combina el estadista el académico pero además un hombre que nos plantea elementos de profundo sentido ético y de la importancia de aprender siempre de los otros procesos yo quisiera antes de dar la palabra a las preguntas tres preguntas que vamos a plantear del público y ojalá sobre todo de los jóvenes estudiantes que nos acompañan destacar tres aspectos tres frases que nos planteó una con la que inició su intervención la importancia del sentido de la dignidad humana del otro el que vence o el que es vencido como un factor fundamental para abocar el proceso segundo la centralidad que deben tener las víctimas en este tipo de procesos y como efectivamente en el caso colombiano la arquitectura de la justicia transicional ha tenido como base ello en lo en lo cual destaca la importancia que tuvo el que la mesa de conversaciones hubiera escuchado a las 60 víctimas de manera directa y el que todo el esquema tenga la verdad como un eje fundamental y algo que quiero también destacar de lo mucho que hay porque sin duda es de una riqueza extraordinaria la importancia de la flexibilidad como la miga del éxito en este tipo de procesos creo que esas tres ideas quiero de las muchas insisto yo tendría aquí pero no quiero por supuesto volver a repetir pero lo que quiero entonces es sugerirle especialmente por supuesto a todos pero especialmente a los jóvenes estudiantes a que formulen unas preguntas aprovechando esto que sin duda es un momento muy especial para la Universidad Nacional de Colombia contar aquí con el presidente de la República de Irlanda así que por favor está la palabra para los jóvenes que se plantean acá tenemos ya tres cuatro manos tenemos un micrófono que yo voy a creo para efectos que mejor recogemos las cuatro preguntas y luego permitimos que el señor presidente intente dar respuesta a las cuatro en su conjunto mi nombre es Luis Fernando Alarcón yo soy estudiante de la maestría en políticas públicas digamos en relación al tema de la ética y de la pues de todo el proceso que tiene que Colombia hacer en ese proceso ¿cómo hacer para canalizar los recursos y la cooperación internacional que sé que es bastante grande en Colombia y cómo prevenir que eso no se convierta también en motines para la corrupción que pues sabemos que en Colombia hay entonces esa es una pregunta ¿qué hacer digamos desde la cooperación internacional para evitar esa corrupción y que esos dineros de manera se distribuyan y se pongan a disposición de manera eficiente? Gracias por favor allá el joven que nos está pidiendo Gracias Buenas tardes mi nombre es Sebastián Montes de Agencia AF voy a hacer la pregunta en inglés President Higgins thank you for your speech you mentioned the importance of the women groups the afrocolombian groups and the indigenous groups I wanted to ask you in your opinion what must be the tasks and the duties that these groups must have for helping in this process of implementation and reach to the final peace in Colombia thank you Gracias allá por favor Mr. President thank you very much my name is Jose I'm a student here in Universidad Nacional thank you very much for your speech I think that having been born in a country in war it's easy to forget that there's another nation that maybe didn't live the same situation but yet a similar one and I think the best gift that the international community can give to Colombia is precisely that that you bring to us today the testimony that peace is difficult but it's possible you talk in your speech about painful decision that has to be made in a peace process I think President Juan Manuel Santos had to take one of those decisions when he decided to give the order to keep with the mission that ended up in the death of Alfonso Cano the leader at that time of the guerrilla you also thought about recognizing the dignity of I don't want to say the enemy let's say the other party of course it's not the time to judge such a complex situation and I won't dare to ask you to do that but I would like to ask you for your opinion about what we as a civil society should do about that issue should we ask the government for further explanations understanding that the life of Alfonso Cano was as important as any other life should we just forget or keep silence about it understanding that it was just another price another cost of the world or should we just forget and forgive I would like you to tell us what do you think that it will represent in the future to the process such a historical basis the killing of the leader of the negotiation party thank you all the time a one last all the time there at the end the for the the relaciones entre la Universidad Nacional de Irlanda y la Universidad Nacional de Colombia y especialmente haciendo énfasis en el desarrollo rural, porque por el conocimiento que tengo de la Universidad Nacional de Irlanda, los desarrollos en la agricultura son grandísimos y me gustaría que de pronto apoyáramos muchos grupos de investigación que hay aquí en desarrollo rural y que pueden servir para potenciar el desarrollo de las zonas en donde están estos campamentos y especialmente una pregunta importante, ¿cómo hacer para que los exguerrilleros no vuelvan a las ciudades y se conviertan en unos grandes trabajadores del campo productivos? Gracias señor presidente. Bueno, muchísimas gracias por las preguntas, ahora le damos la palabra al señor presidente para que, por favor. Muchísimas gracias por sus preguntas, son preguntas muy valiosas. Los que están viajando conmigo ya empiezan a ponerse ansiosos porque saben que a mí me encanta responder preguntas y eso me puede llevar aquí incluso hasta el caer del día. Pero bueno, cuando hablamos de temas que tienen que ver, que yo he escrito especialmente, me da mucho gusto. Pero bueno, Luis Fernando, tu pregunta relacionada con la ética. Como presidente de Irlanda, he tenido una consulta de ética durante uno o dos años, hemos tenido reuniones en todo el país, hemos hablado con diferentes instituciones y así hemos hablado con jóvenes, con diferentes grupos. Pero quiero responderle específicamente acerca de qué debe hacer aquí Colombia y es lo siguiente. Mi consejo sería básicamente, como yo soy del entorno universitario, yo sigo diciéndolo cuando hablo en las universidades, sigo llamando al pluralismo de la educación. Yo creo que es absolutamente esencial. Yo creo también que en mi propia experiencia, precisamente como docente de universidad en Irlanda, también en universidades en Estados Unidos y estudié en diferentes universidades y he escrito diferentes artículos, pero voy a hablar directamente y voy a decir esto. Mire, me impresiona el cuánto se ha encogido el espacio intelectual. Yo he hablado de esto en la Escuela de Economía de Londres, Sorbona, Nueva York, Berkeley, en muchas partes. Y hay muchos estudiantes jóvenes, por ejemplo, de economía que dicen que queremos que se les enseñe solamente qué es economía política, nada de revolución, nada de las bases morales de los modelos económicos. Y entonces no les interesa, por ejemplo, las comparaciones de las diferentes escuelas como el capitalismo y el neoliberalismo. Y ha sido un proceso alto, muy alto, que se ha pagado para la instalación de un modelo de teoría económica y de capacitación en diferentes universidades. Así que, como lo diría Teresa Hartstein en sus discursos, en una encuesta que hicimos, los estudiantes de economía a través de 200 universidades en Norteamérica no dejan el menor espacio a la historia de la economía, ni siquiera el 15%. Y por eso es que es importante entender que el campo intelectual de la relación con nuestro presidente es importante, como por ejemplo el presidente Kuczynski y el trabajo que se puede haber relacionado allí. Así que, se hizo una importancia, se habló de la importancia de la economía y la ética. Y estos son elementos esenciales para el nuevo modelo. Así que la pregunta que usted nos formula en relación con la corrupción, la corrupción es un cáncer. Pero recuerden también que este es el punto importante y es que hay dos lados en una relación corrupta. Puede ser que uno recibe al recipiente o encuentre al recipiente, pero también hay que encontrar al dador. Y hay muchas otras preguntas y cuestiones importantes, pero cuando se habla de un continente latinoamericano y es que en el caso de Ecuador, por ejemplo, yo vi un caso internacional en el cual la gente había sufrido envenenamiento con el agua pública de ese pueblo. Y así vimos que se tomó una decisión difícil a nivel internacional. Una empresa que había sido culpable dijo, vamos a buscar la base y vamos a encontrar el culpable. Y amenazaron a todo el mundo diciendo que incluso los nietos de los indígenas iban a sufrir esto. Y esa prueba nos muestra que el presidente no puede tomar ese tipo de decisiones. Así que tenemos muy pocas oportunidades de obtener una pluralidad de modelos para que sean suficientes para lo que nosotros llamamos una prosperidad sostenible. Y hay que pensar también que hay diferentes formas de capital, hay diversidad. Por ejemplo, la gente utiliza la capacidad de enseñar para darle poder a la gente. Y así, en todo el mundo, necesitamos una nueva forma de economía y de fiscalización para que nuestros públicos entiendan esto y las decisiones que se toman. La pregunta acerca de las mujeres que preguntó Sebastián. Estoy de acuerdo, estuve en Nueva York en la ocasión de la discusión de desarrollo sostenible y también estuve allí en la parte del trabajo humanitario. Así que tenemos que eliminar toda la violencia contra las mujeres de todos los procesos. Y hay un compromiso a cinco años. Y yo digo algo que dije en ese momento. Mire, esperar una hora para que se elimine la violencia de género es demasiado. Una hora es demasiado. Tiene que detenerse. Y me acuerdo que alguien hablaba en valor o en amistad con los países latinoamericanos y decía, sea cual sea la idea que se tenga, el punto de la brújula tiene que apuntar hacia eliminar asuntos de machismo y problemas de inferioridad o que se considere inferiores a las mujeres. Yo veo a las mujeres que tienen que ser iguales en la toma de decisiones y también tienen que ayudarnos a ser parte activa de la estructura social. Nuestra experiencia moderna nos dice que en el mundo las mujeres son las protagonistas del establecimiento de derechos. Y también tenemos que hablar de las diferentes capacidades que tenemos y eliminar todas las discriminaciones entre diferentes géneros. Y me da mucho gusto comentarles la historia de Irlanda en términos de igualdad de género. Lo hemos logrado. Y también tengo que decirles que esto se relaciona con diferentes campañas que se han impulsado desde el nivel de presidencia. Así que a veces tengo que decir que ya no estoy más en el parlamento y tengo que recordarlo también para dejar que los parlamentarios hagan su trabajo. Así que en relación con la pregunta que se me hacía acerca de los conflictos y de la toma de decisiones y de dignidad que se tiene. El concepto de dignidad alrededor del mundo y en la literatura es un concepto que a veces entra en crisis y se recupera. Pero una constante en los diferentes sistemas nos muestra un elemento común. Es algo que yo hablo también y es el discurso de derechos humanos. Se basa en la filosofía, pero no solo eso. También no es solamente un supuesto puramente occidentalista. Es la raíz de los derechos humanos a nivel muy profundo. Y esto sigue en debate. Y puede ser el resultado de una forma de iluminación, racionalidad y buscar también el papel de los derechos humanos a través de un sistema trascendental que incluya la creencia. Así que qué es importante aquí, en lo que estoy tratando de decirles. Hay una forma en la cual el trascendentalismo está en la literatura. Los poetas lo saben, los filósofos lo saben. Y la gran cantidad de los constructos míticos literarios hablan de la relación entre el victor o el vencedor y el derrotado. Pero mire, lo que yo quiero decir es que sí tiene que haber una falacia cartesiana. Es básicamente una limitación de la razón que lleva a crear una irracionalidad. Y es lo que yo llamaría algo que mata el instinto de la música y del corazón. Por ejemplo, el instinto de la sabiduría. Yo sé que los antropólogos siempre necesitan la capacidad técnica y material, pero necesitan trabajar desde su sabiduría. Y en términos de las decisiones dolorosas que se tienen que tomar, es importante tener una flexibilidad. Sí, esto es importante. Recuerden que la base de las grandes destrucciones del siglo XX de la humanidad las trajeron diferencias, diferencias de declaraciones. Y esto no es algo que se deba discutir de manera superficial. Hay asuntos fundamentales como por ejemplo las ciencias sociales pueden analizar. Por ejemplo, los estudios que se tienen acerca de las tendencias actuales del cambio climático nos pueden ayudar allí. Y los que trabajan en las ciencias abren sus mentes hacia los conflictos y tienen que unirse para rechazar cualquier negación del conflicto y el tema climático. Por ejemplo, tuve un estudiante joven que estaba leyendo sobre Falsborda y tenía un ensayo muy bueno acerca de las clases ideológicas de Norteamérica, América Central y Sudamérica. Hicimos una materia para unos estudios en Princeton de posgrado acerca de cómo la gente estaba avanzando o estaba pasando a un estado de regresión en lugar de avance. Y esto fue desastroso. Esto fue un paradigma etnocéntrico. Y esto dominó nuestros estudios durante mucho tiempo. Y yo creo que el postmodernismo, de hecho, nos ayuda con unos resultados significantes a nivel intelectual. Pero también creo que los jóvenes de todas las edades deben estar en capacidad de criticar las fórmulas económicas y sociales. Y lo mejor, la sociedad civil tiene un papel importante también. La sociedad civil que no solo hace una crítica al Estado, sino también que hace una crítica a sus propios supuestos, que no toma las cosas por sentadas, como lo decía antes, que no se comportan de manera que no se pueda comprometer con un discurso. Y al final del día, debo decir que tengo una fortuna de estar aquí. Y quiero despedirme con todos. Muchísimas gracias. Muchas gracias por escucharme. Gracias. Agradecemos a la audiencia por su participación. A continuación, el profesor Ignacio Mantilla Prada entregará un reconocimiento en nombre de la Universidad Nacional de Colombia a su excelencia doctor Michael D. Higgins, presidente de Irlanda. La Universidad Nacional de Colombia exalta la presencia en nuestra alma mater de su excelencia, doctor Michael D. Higgins, presidente de Irlanda. Y agradece los valiosos aportes ofrecidos en el discurso magistral de un pasado de conflicto hasta un futuro de paz y su pertinencia para el país. En Bogotá, febrero 13 de 2017. Ahora procederemos con la firma de convenios entre instituciones de Irlanda e instituciones colombianas. Invitamos al señor rector de la Universidad Nacional de Colombia, profesor Ignacio Mantilla Prada, y al doctor Michael Murphy, presidente de la University College Court, para la firma del convenio entre las dos instituciones. Gracias. 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 Respetado señor Michael, invitamos a que continúe en el escenario. invitamos al señor rector de la Universidad del Rosario doctor Juan Manuel Restrepo Abondano para la firma del convenio con la Universidad College Cork a continuación invitamos al señor delegado de la rectoría de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali profesor Camilo Rueda y al doctor Michael Murphy presidente de la Universidad College Cork para la firma del convenio entre las dos instituciones y ahora invitamos al director ejecutivo de Colfuturo doctor Zenónimo Castro a la señora Johanna Torres directora de Relaciones Internacionales de Colfuturo para que acompañen al doctor Michael Murphy y a la señora Cleona Mar para la firma del convenio entre las dos instituciones gracias 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 Gracias. Gracias. Salen del auditorio.